¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré y a todos os encontraré Aquí estás, aquí estás, escondida atrás del muro Eres el último al que encontré, ahora te la ligas tú ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré y a todos os encontraré ¿A qué jugaremos hoy? El escondite es genial Cuento hasta diez y os escondéis, prometo no mirar ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré, os buscaré, os buscaré ¿Estéis o no estéis? Yo os buscaré y a todos os encontraré ¿Estáis o no estéis? Yo os buscaré el explicar ¿Estápides te sientas? Yo os buscaré y albarro